Bueno gente, acá estamos mirando, estamos corriendo una vizcacha, un tiro mal pegado obviamente, nada para decir, olvídate, pero bueno, esa no es la cuestión de lo que vamos a hablar. Mirá, el orificio de entrada es acá, acá podemos ver, ve, el cuero, está agujereado, tiene pelo, de adentro entró por acá, le pasó el espinazo, todo, atravesó el espinazo, acá podemos ver cómo está todo quebrado, el espinazo, y acá está la slug, mire, no alcanzó a salir, a ver si lo podemos sacar, ahí está, miren gente, bueno mis manos no son las más, se desintegró el plomo, hermosa mugre tengo las manos, pero no la miren eso, miren cómo se destrozó la slug, calibre 6.35 de 25 ney, le atravesó todo el cuerpo, espinazo, rompió todo, rompió todo, y no alcanzó a salir, quedó acá, tenemos más o menos unos 5 centímetros, por lo menos, lo que hizo la slug, estamos tirando de 27 ney, más o menos 900 fps.